Hoy nos encontramos en la exposición de arte trayectores del imaginario en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez y desde aquí les vamos a mostrar las actividades más destacadas de la Secretaría de Cultura y Turismo y la biblioteca departamental. Con el apoyo del gobierno departamental se realizó la ceremonia de grado de la primera cohorte del programa de licenciatura en música donde artistas de este sector se beneficiaron a través del convenio interadministrativo entre la gobernación del Cesar y la Universidad del Atlántico. En total fueron más de 20 personas las que lograron beneficiarse de esta gran iniciativa y hoy pueden desempeñarse como profesionales en este medio. Es tan importante sobre todo porque se hizo un proceso inclusivo no habíamos podido ver más allá sobre todo en la parte de la aplicación de la pedagogía en la música. Nuestra énfasis no es tanto instrumental sino en la parte pedagógica. Y esta profesionalización nos va a servir a nosotros para reivindicar todos esos años que hemos trabajado como como actores de la cultura, como formadores. Durante la celebración de cumpleaños del departamento del Cesar se realizó la Feria de Integración Departamental Netso Cesar que contó con muestras gastronómicas, musicales, artísticas, artesanales, culturales, entre otras, y un espacio que abrió sus puertas a la participación de más de 400 emprendedores quienes demostraron sus capacidades en los diferentes negocios que ayudan a impulsar la reactivación económica en el departamento. Las expectativas que yo tengo es hacer crecer un poco más mi negocio, que distintas personas puedan saber que en Yuga Clothing Store van a encontrar muchas cosas. Mi intención siempre es que nosotras como mujeres nos sintamos hermosas, seguras y reales. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que de esta prestándole mi servicio. Recuerden que en Yuga Clothing Store siempre nos sentiremos felices y agradecidas con ustedes porque la intención es esta, sentirnos bellas todo el tiempo. Durante la Feria de Integración Departamental Netso Cesar se realizó la exposición de arte trayectoria del imaginario donde asistentes visitaron la sala de arte de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, logrando conocer diferentes técnicas en pinturas y artes plásticas de 24 artistas del departamento del Cesar. Para poder de una manera colectiva poder presentar nuestros trabajos plásticos. Entonces hicimos inicialmente la recolección de las obras, la selección de los participantes. Somos un total de 24 participantes que estamos aquí. tenemos varias tendencias artísticas, tenemos temáticas diferentes. Tengo que abrirte mi corazón. Tengo que abrirte mi corazón. rica. Recuerden estar siempre conectados a nuestras redes sociales para que conozcan más acerca de nuestra agenda cultural de la Secretaría de cultura y Turismo y la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez.